El parque de las torres Suena la vida en cada momento Voces son, recuerdos son Todo sigue igual, todo cambió Sobre la valla que nos guardaba Ve, mares de coches, caminos por recorrer Hoy siembran rejas donde sentados Nos empezamos a conocer Todo sigue igual, pero todo cambió No hacía falta nada exterior Para pasarlo bien Siento que aún vivimos allí Cada vez que os vuelvo a ver Árboles bancos Cartas y dominó Y en la piscina Gran espejo de sol Se entremezclan cada verano Risas que me hacen volver Todo sigue igual, pero todo cambió No hacía falta nada exterior Para pasarlo bien Siento que aún vivimos allí Otra vez Yo sueño a ti 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 Gracias por ver el video.